¡Suscríbete al canal! Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete No indica latina, está llena de vida, sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras, las que no también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué Nel aria, ti respiro ancora a sal, nell'aria, ti scaccio ma ci sei Vaglia, tanta voglia dentro me, una pepia che mi assale Io mi sento così male, nell'aria Me sento così male, anche se volete